Saludos para todos, hoy vamos a tener un plato que es muy, pero muy, pero muy, pero muy dominicano y es los tres golpes que es compuesto por el mangú, hecho de plátano verde con su mantequilla, cebolla y también queso frito, huevo frito y zarabí frito acompañado por el que no puede faltar el aguacate. Aquí tenemos nuestro plátano ya llenado, listo para erupirlos, le vamos a poner un poco de salado aquí es el momento donde usted se recuerda, si su médico le ha dicho que no cama con mucha sal o con mucha sal y le echa sal de acuerdo a su gusto y a su salud y la mantequilla que usted va a usar tiene sal, pues también te va a agregar un poco de sal junto a la mantequilla si su mantequilla tiene sal, vengan solamente al momento de echar la sal vamos a estar preparando un mangú ya nuestro plato no estamos bebiendo hoy estaremos haciendo un mangú simple y sencillo sin mucha complicación entonces aquí tenemos el queso de frito queso de frito y usted se asegura de que aquí está escrito en negro y dice queso de frito porque también hay el mismo queso que se ve igual la etiqueta pero lo que hace la diferencia es que dice queso de frito en negro y vamos a estar utilizando ese queso vamos a estar utilizando salamino vegano que usted tenga en su casa vamos a estar utilizando una cebolla y tres huevos entonces vamos a utilizar aceite de oliva extra virgen y a mi me gusta usar vinagre de manzana para remojar la cebolla también vamos a estar utilizando la mantequilla para agregarle al mangú le agrega suavidad se le hace más fácil majarlo y le agrega ese saborcito de mantequilla inconfundible de el mango usted puede usar el vinagre que usted tenga en su casa no importa puede usar el vinagre blanco no importa si no tiene aceite de oliva usa el que usted tenga a mi me gusta usar el aceite de oliva cuando estaba pequeña en la república dominicana se usaba el aceite verde el de la latica verde los dominicanos saben de lo que estoy hablando pero aquí en los Estados Unidos yo la he comprado pero no me sabe igual no se porque es inconfundible ese aceite verde de la república dominicana pero uso aquí el de la marca Goya el extra virgen que me encuentro que tiene el sabor más cerca de aquel que utilizábamos en la república dominicana es muy simple hacer un mango hoy sólo voy a estar haciendo de una forma simple sin agregarle leche solamente hervir el plátano agregarle la mantequilla usted le puede agregarle leche yo solamente lo voy a enseñar hoy la forma simple en mi casa tengo personas que no tolera muy bien la leche entonces son tolerantes a la leche y por eso solamente voy a estar usando la mantequilla pero usted puede agregarle leche si usted quiere al suyo se le agrega muchas cosas pero a mi me gusta hacerlo simple porque ya ustedes saben que cuando hay personas que tienen alguna condición de salud pues la salud está primero y Y aquí tenemos ya nuestra cebollita, la vamos a poner aquí. Yo le voy a poner otra pequeñita, muy pequeñita, disculpe mi alarma. Usted va a utilizar su vinagre de manzana. Sabes que aquí se sienta algo, pero no es muy bien, para asegurarnos que tenemos todo nuestro beneficio. Y para asegurarse que no ponga de más, coja siempre una cuchara. Yo le estoy agregando dos cucharaditas, dos cucharaditas regular. Lo vamos a remover para asegurarnos que el vinagre sea incorporado en toda nuestra cebolla. Y ahora le vamos a agregar a nuestra cebolla un poquito de sal. La sal y el vinagre van a hacer que la cebolla suelte esa bolsita. Y yo voy a proceder a tapar. Mi cebolla, mientras yo pico el salami. Y mientras pico el piso, así un rey. Mi cebolla, preservando ese saborcito. Como está cegado, te voy a hacerle así. De vez en cuando. Y luego de yo poner los plátanos a hervir, esto es mi segundo paso. Lo vamos a hacerle mejor la cebolla, el vinagre y la sal. Para que así nuestra cebolla vaya acercando su sabor. Y lo que hacemos las otras cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! y y los 3 3 huevos tenemos solamente 3 huevos porque a algunos de mis hijos no les gusta el huevo fruto sino reboteado y ya ustedes saben vamos ahora a echarle nuestro aceite de oliva a nuestro sultén para freír nuestra cebolla recuerde algo si es la primera vez que usted va a hacer mangú o a freír cebolla que ya usted le ha puesto sal y vinagre este pendiente por qué porque puede estar picar y quemarlo entonces tiene que tener cuidado en la vista no mueren soldados dicen por ahí que me saben si ese refugio también lo dicen en su tierra y desde qué parte del mundo usted no está mirando a nosotros entonces ya no quiero calentar demasiado el aceite porque como le dije no me quiero quemar pero puede dar una probadita tomando un pedacito de la cebolla ya a ese punto me gusta echarlo y éste lo con todo el vinagre de la cebolla y se va a cocinar la cebolla hasta que estén un poquito mareadas mas o menos hasta que el vinagre ya usted debe hacer jaboncita a mi en lo particular me gusta la cebolla que quiere estralla jaboncita me gusta cocinar la mesa pero hay personas que sí le gusta que esté bien muy rara rica a mi no hay una rica que puede traer a mi chico mira que lindo que ve este aceite de oliva huele riquísimo huele rica puesven así ya la voy a dejar si me gusta voy aagar la cebolla y la vamos a retirar y a mi no gusta ponerla en esmo en base donde la tenia con el vinagre porque ahi ya esta el gosto de el vinagre como una vez Y como ustedes ven, yo la estoy retirando del sartén, llevándome conmigo también un poquito de este aceite. Aquí usted. Por eso yo uso el aceite de oliva, esta virgen, que es más saludable. Esta cebolla tiene un olor rico, 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 rico. No se preocupe si su casa va a estar con ese olor, porque usted es lo único que tiene que hacer. Mira cómo queda esa cebollita. Qué ricura. Tengo una manzana y le pone un poquito de canela y la pone herveto. Y así se va el olor de la comida en su casa. Y todos sus vecinos van a pensar que usted está haciendo algún postre de manzana. De alguna vez piensan que usted va a hacer el famoso acopay. Entonces, a mí me gusta utilizar lo que resta del aceite para freír mi huevo. Porque así este huevo viene con el saborcito de la cebolla. Y así se va a hacer el escuro. Y ya tenemos un poco de huevo, si es blandito o duro, si es agujoso o no, eso es al gusto. Y ya tenemos un poco de suyo que se lo va a hacer. Y lo hecha y está le comiendo. Lo hecha y deja la cocina. Ay, ay, ay. Yo decía, pero me está contiguiendo la sección. Se está escuchando la sección que la está usando el cerebro. Y como a mi me gusta la yema un poquito cocida y un poquito blandita. Pues yo ahora voy a remover este huevo en mi plato. Me encanta con ese color. Porque en esta cocina se cocina de todo corazón. Y ya nuestro huevo está listo. Para removerlo. Lo agregamos a nuestro plato de todo corazón. Y aquí está la decisión que usted debe tomar. Porque ya ese aceite lo utilizamos para freír la cebolla. Y lo utilizamos para freír el huevo. Y usted dirá, lo uso para freír las otras cosas. Bueno, eso depende de cómo está ese aceite. Yo voy a utilizarlo para freír el salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente tuve que retirar el aceite. Y enjuagarlo con un poco de agua. Ni siquiera le tuve que poner jabón. Porque mire como quiera. ¡Me encanta! Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a tomar un cubierto, un tenedor. Y vamos a chequear si nuestro plátano está blandito. Usted ve que suave entra el cubierto, nuestro tenedor. Eso quiere decir que ya nuestro plátano está blandito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no pasaba nada. Entonces ahora vamos a agregar mantequilla a nuestro plátano. Lo vamos a amajar. El plátano chupa mucha agua, usted va a ver como que va a estar un poco reseco No pasa nada, usted coge un poco de ese mismo caldo Que usted hirvió el plátano y lo va agregando Poquito a poquito, cuando el plátano te vea que se le vaya como resecando No lo puede poner mucho, pero simplemente para la suavidad Entre la mantequilla y el caldo líquido donde lo hirvió Usted va a ver que le va a dar esa constancia de suavidad Entonces la mantequilla es para eso, para asegurarse que su masa, la consistencia esté suave Y esa es la forma en que se hace un mango dominicano Y el secreto es, muchas personas le ponen leche Para hacerlo, yo en lo personal no me gusta ponerle leche Porque a veces si usted lo guarda Por ejemplo, si te lo guardas de un día para otro y tiene leche Cuando usted lo va a recalentar, como que la leche le sabe diferente Entonces, a mí por lo personal no me gusta con leche Pero si usted quiere lo puede hacer con leche Y no pasa nada Muchas personas dicen que la leche le agrega suavidad Y eso yo le respeto a cada quien su decisión y su forma y su estilo Para los gustos se hicieron los sabores Y eso yo le respeto a cada quien suave Bienvenidos a mi canal, bendiciones para todos En este día vamos a estar preparando una carne de chivo guisada con yuca Es una de mis recetas favoritas Espero que la disfruten No se olviden de regalarme su emoji favorito Sus comentarios Y déjeme saber si a usted también le gusta el chivo con yuca O como usted lo prefiere Vamos a estar preparando este chivo guisado Usted me deja saber de qué parte me está mirando Y cómo le gusta a usted hacer el chivo Recuerde que este es mi estilo de cocinar la carne de chivo Espero que lo disfruten No se olvide de dejarme sus comentarios Y de qué país usted nos está mirando Muchas bendiciones para usted Y prosperidad Gracias El hueso está ahí Y yo voy a cortar de este lado Y corto de este lado Y ahí dejo En la parte del hueso Con un poco de masa La pongo a un lado para el sancocho Aquí hago lo mismo Aquí está el hueso Entonces Aquí le corto Le dejo un poco de masa Para el sancocho Pero aquí dejo duelo Pongo a un lado Y esta la corto Como si fuera en cuadritos Para hacer la carnita avisada La masa avisada Del chivo Aquí tenemos una carnita de chivo Le voy a cortar la masa Y voy a dejar los huesos Para echársela a un sancocho Le vamos a echar Vinagre a el agua Para lavar O limón O naranja agria Para lavar la carne de chivo Y dejarla ahí Por algunos 20 minutos Si puede dejarla por media hora Mucho más Para limpiarlo bien Vamos a sazonar Nuestro chivo Con orégano molido A mi me gusta Con mucho orégano molido Me gusta que me sepa A orégano Ahora le vamos a poner Domino Que también está en la familia de lorera Vamos a proceder poniéndole Sazón ranchero Que vamos a agregar Pimienta A la pimienta le cae Muy, pero muy, pero muy bien A la carne de chivo Ahora vamos a poner un poco de agogoya Sin hacer ningún tipo de promoción Solamente es poniendo Este ingrediente Solamente estamos Y luego le agregamos un poco de Cúrcuma Cúrcuma es muy buena Para la salud Cúrcuma es muy buena Y luego de que Incorporamos el sazón Usted lo puede dejar De un día para otro O lo puede Hacer una hora antes Dos horas antes De acuerdo al tiempo que usted tenga Y como a usted le guste Así de simple Una combinación perfecta Con el orégano Y el ajo El adobo Para que tenga Ese toque de sal Yo no le pongo sal Porque más tarde Le voy a poner Un cubito de pollo O sopita Como usted le diga En su país Y eso tiene sal El adobo también Contiene sal Usted Le pone sal Al gusto suyo Pero trato de usar La sal Que ya viene En esos Sazones Ahora voy a proceder A sazonar Los Huesos Que le quite A la carne De chivo Para agregársela Después A Un poco De sancocho Que voy a hacer Solamente le quite Los huesos Y empezamos De nuevo Con el orégano Pimienta Pimienta Negra La pimienta Le cae muy bien La carne De chivo Y agregamos El adobo Y El sazon Líquido Lo de faltar De mi cocina Para las carnes El ajo Le ponemos También Tomillo Y También Le vamos A agregar Un poquito De Achote En la república Dominicana Le dicen Vija También Se me olvidó Poner Pero Las masitas Que voy a guisar Se me voy a agregar Ahora Entre usted Está cocinando Puede estar Improvisando Si se le olvidó Algo Agrego Se me da El problema Vamos a proceder Buscando el cúrcuma Me encontré Con el achote Con la vieja Como se le dice En la república Dominicana Y ahora Vamos A mezclar Esos ingredientes Son muy poquitos Pero Como yo voy a hacer El sancocho La carne de cerdo Y estos huesitos De chivo Un rarito De cerdo Hues Solamente Para darle Ese saborcito De chivo Mi esposo Dice Que el sancocho Es de siete Carne Yo nunca Lo he hecho Lo voy a tratar Un día Para que Me siga Para disfrutar De esos sabores Todos juntos Me imagino Que eso será Increible Yo solamente Comí los sancocho De res De cerdo De gallina La combinación De cerdo De hueso De cerdo Y hueso De res Y hueso De pavo Así si Yo lo he comido Con esa mezcla Distintos huesos Pero No con los siete Carnívoro Por ahí Con esas siete Carnes Nunca lo he probado Pero si Centro República Dominicana Son famosos 68 Hay que conseguir Una buena Isla Como decía Mis tías Y baeñas Hay que buscar Una buena Paila Para hacer un sancocho Con las siete Caimes Que imagínense Si lleva siete Carnes Y siete Víberes Van a ser Catorce Diferente Ingredientes Que van a tomar Mucho espacio Pero yo creo que Haciéndolo poquito Aquí tenemos ya La carne Para guisar Y los huesos Para el sancocho De mañana Lo pillamos Aquí Para que no se quede El polvo No se asomione Y vamos A 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 No se preocupe Que se va a dañar Porque el ajo Y El Origano No va a permitir Que se dañen Si usted quiere También Puede Si usted quiere Puede tomar La bolsita De esta de hielo Se la pone Por debajo Para que así No se Si usted tiene miedo De que se vaya a contaminar La carne Contrate La tina Marinada O sazonada Como decía Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Me voy a taparlo Estoy usando El papel Envolver Los sandwich Puede Usar papel Préminico Si no tiene O una tapa Para hacerlo Más fácil Y así ya está nuestra carnita de chivo sazonada o marinada como dicen en algunos países. Déjeme saber en qué país usted lo está mirando y cómo le gustan a ustedes en su país sazonar o condimentar la carne de chivo de borrego o como dicen los americanos, el goat. Ya le pusimos el aceite, ahora vamos a agregarle un poco de azúcar morena para darle ese colorcito caramelado a nuestra carne de chivo. Y ahora que ya nuestra azúcar está caramelada. Ahora vamos a agregarle un poco de azúcar morena. Y ahora vamos a agregarle un poco de azúcar más. Y ahora voy a agregarle un poco de azúcar más. Después se puede ponerle las guantes. Yo la voy a pegarle un poco de azúcar más y ahora me la voy a la pan de miel. Ahora vamos a agregarle un poco de azúcar. Antes voy a agregarle un poco de azúcar más. Antes voy a agregarle un poco de azúcar más. Así que voy a agregarle un poco de azúcar más sucia. Lo voy a agregarle nueve a las guas y las g Primary. Y ahora ustedes en esta carne, que se sofrea un poco, para que tengan un lindo color acaramelado. Y como esto es en vivo, siempre que quemo el azúcar, o sea, siempre que hago esta azúcar nueve, no puedo acaramelar, siento en el almacenado. Esa es la suerte de vivir en Nueva York. Y siempre, esa alarma es muy necesaria, porque nos ayuda en caso de, haga un fuego en la cocina, o en cualquier parte de la casa, que nos deja saber, que hay fuego. Quiero decir que está haciendo su trabajo y su función, como veo después. Si usted tiene una alarma, y cuando da un poco de humo, no suena, hable con su casero, para que le cambie las baterías, o si no, cambiese las a usted mismo. Porque es la vida suya, la de su familia que está inteligente. Lo voy a dejar ahí, unos tres minutos, para lo vuelvo a removerlo de la cocina. Vamos a preparar, lo que le vamos a echar, una vez le pongamos el agua, un pedazo de ají, verde, o como le dicen aquí, pimiento, pimiento, pimiento verde. Vamos a cortar en tres pedazos. Ahora aquí tengo, un pedazo de cebolla que la voy a cortar, porque le voy a poner un pedazo ahora, para que se vaya cocinando. Y luego al final, yo se la saco, y cuando ya el chivo haya llegado a ese punto perfecto, que yo lo quiera. Entonces ahí yo le pico, la segunda. También, le vamos a agregar, una mata, yo le doy una mata porque, mira que grande es, destilante. Literalmente es, una mata, no es de que, una herramienta. Esta es la mata con pleno. Lo voy a lavar. Voy a cortar el tallo. Voy a separar esta para al final. Pero este tallo, que tiene bastante sabor ahí, a mí me gusta comprarlo así, para echarse la sopa, y para cuando voy a guisar la carne, yo le pongo ese tallo grande, porque así se me hace más fácil de sacarlo. Al final, ya cuando está la carne, me gusta picarle un poquito de cilantro, y echárselo, para que tenga ese sabor fresco. Pero mientras la ponemos a guisar, le pongo su jarraba. La lavamos muy bien. Y luego usted lo retira, pero ya eso está ahí listo. Y ahora vamos a buscar unos aguesitos gustosos. Que a mí me encanta. Déjenme saber si a usted, también le gusta ponerle aguesito gustoso a su carne. A mí me enseñaron a cocinar a coger. Y ahora vamos a cortar, a mí me gusta sacar la semilla, también cuando yo lo corto, que le saco el corazoncito, como decía mi abuela. A mí me gusta probar, porque a veces, en la etiqueta le ponen que es el dulce y es el picante. Ya compré un paquete semana pasada, y como a mí no me gusta el picante, me gusta un poquito. Con el chivo, solamente uso el picante que viene de la... Este pica, pero pica, pero, pero que pica. Uy, uy, uy. Pica bastante. Bastante, bastante pica. Caí en la trampa. A mí ver este. Mira qué cosa. Salió picante igual que el otro. Y decía dulce. Yo de todos modos, se lo voy a poner... En vez de ponerle dos, le voy a poner solo uno. Porque a mi esposo, si le gusta lo picante, yo lo puedo tolerar un poquito con lo mucho. Entonces le voy a poner este pedazo que es bastante grande. Pero al chivo le queda muy bien picorcito. A mí no me gusta, pero mi esposo sí. Y no tanto que no me gusta, sino que a mí me hace arder mucho el estómago cuando como, no se picante. Y ya ustedes saben, ya me voy a tirar esta semilla. Y ahora... Vamos... Vamos a lavar. Ya este está lavado. Vamos a cortarlo por la mitad. Vamos a retirar este. Dejarlo aquí junto con el cilantro para ahorita más tarde cuando ya... Ese chivo llega al punto que queremos. Podemos entonces... Echárselo picadito. Por aquí yo tengo... Unas ramitas... De tomina. Aunque ya yo le eché seco, pero no voy a techarle si tengo. Debo techarse lo también. Vamos a chequear cómo está esta carne. Como ya ustedes pueden apreciar... Esa carne... Ha agotado un poco de su propio dedo. Yo digo que la carne de chivo como que rebaja. No es como la pechuga de pollo. Que cuando tú la ponés a cocinar se pone como... Recrecida. Porque se hincha un poquito nada de chivo. Es lo contrario. Va agotando su propia agua. Yo no le he agregado nada, nada de agua. Solamente que lo deje sufriendo ahí con... La azúcar. Mira cuánta agua. Ha agotado. Ese chivito. Ahora... Yo voy a agregarle... Un poco de... Pasta de tomate. La pasta de tomate... Nos le va a dar... Una consistencia... De espécie. Se va a poner... Nuestra salsa de la carne... La va a poner un poco de pesa... Y también le va a agregar un poquito más de color. Así me enseñaron a cocinar a mí. Porque la salsa... Mi abuela decía... Que si yo no tenía salsa... No había problema. Porque la salsa no agregaba sabor. Ella decía... Cuando yo crecí... A mí no me... Me enseñaron a cocinar con salsa. Eso es algo moderno decía ella. Siempre cuando usted tenga ajo y cebolla... Y orégano... Le puede agregar un poco de caldo de pollo. Decía ella sopita... Si en cuenta... Pero... El verdadero sazón... Decía mi abuela que... Mi abuela decía que el verdadero sazón... Era... El ajo, la cebolla... Y el orégano... Y la sal... Ya sea una comida sin sal... Aquí tenemos... Nuestra... Pasta de tomate... Le agregamos... La cuchara... Le vamos a mezclar... Y ahora procedemos... A ponerle... El pedazo de la cebolla... Y... La herramienta de tomate... Las palmitas... Del cilantro... Los trocitos de la justicia... De la justicia gustoso... Aquí está... Los trocitos de la cebolla... Y el pimiento... Verde... Y el rojo... Y el rojo... Le voy agregando ese sabor... Yo voy a echar agua... Pero estoy esperando que... Este cosa... Acapa con la salsa... De tomate... La pasta... De la temática... Que me acabo de agregar... Y el rojo... Normalmente... Me parece que se sufría un poco... Lo voy a tapar... Y ahora viene... Ese cubito... De pollo magui... Que yo se lo echo... A todos mis guisados... He hecho la guisada... Acá la guisada... La de moro... Le guandule... La de habichuela... Y ahora tú sabes... Un ingrediente... Que se utiliza mucho... De la fábrica dominicana... Sopita magia... Con caldo de pollo magia... Un ejercicio... Me encanta... Cuando yo voy a tapar... Puedo oler... Y puedo oler... Los diferentes sabores... Que van saliendo... De... La cebolla... De ese lado... Y yo la muelo... Con la mano... Así... Ahora voy a agotar... Ahora voy a agotar... Ahora voy a agotar... Y ahora sí... En el envase donde tenía... La carne sazonada... Le voy a echar ese sazon... Y le voy a echar... En el envase... 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 De algún envase... Que... Y así... En el envase... Mientras tanto, yo voy a tapar, yo voy a pelar la yuca, tengo aquí dos yucas, una grande y otra más pequeña, espero que estén buenas, pero por alguna vez no están buenas. Pero vamos a ver, esperamos el día que sea, me gusta partirla primero y luego pelar, muchas personas la pelan completa, la parte, y luego hacer la forma que esto se encuentre mejor, más fácil, ya había algo que no me gustó aquí, expliquenme que es esto. Esa yuca tiene una marca ahí, como que parece que cuando estaba chiquita tenía una herida ahí. Pero vamos a ver, vamos a ver, voy a remover, a ver hasta donde viene, a ver la cortaventa, a ver como está eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si te la tiraría por eso, o si usted se la comería. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 en qué parte de la república dominicana usted está y como le llaman a mí me gusta amarrarlo porque así se me hace más fácil de tirarle al final y lo tapamos de nuevo mientras que ponemos esta pues aquí tenemos ya una onda con agua y vamos a proceder a agregarle un poco de sal al gusto mucha gente no le gusta que me agrega al gusto porque hay personas que tienen problemas de salud hay diferentes tipos de sal hay personas que tienen que comer bajo el sal entonces yo lo cocino con recetas yo lo improviso y ahora me enseño que eches un poquito de sal a los víveres se le solucionan problemas rápidos si le queda un poco salado entonces lo que tiene que hacer es agregarle agua y hay que sacar y ya le bajas a desalte agregada al momento de sacar una la baja de sal pero si es el arroz porque ya se hace con desestado entonces ya no dicen por ahí no hay remedio y también puedes sacarle un poquito de agua y y agregarle más yo le he hecho más o menos yo creo que yo creo que esto es suficiente voy probando que se le va a la sala y empiece a hervir y pruebo el caldo y así me cuento si está subido de sal o si está abajo ahora vamos a cortar ese pedazo de cebolla que dejamos ahorita para poner solo al final también vamos a cortar el cilantro que dejamos de ahorita para podérselo también porque así nuestro chivo tendrá nuestra carne yo lo uso a este sistema con toda la carne cuando la guiso y así pues tengo ese toque final para que así tenga una variedad de color a mí me gusta ver mi carne este colorido porque como dice el doctor hay que comerse sus colores mientras más colores tenemos en nuestro plato más nutrientes tenemos y mejor sabor y luego vamos a aplicar nuestro rojo ese rojo que le va a dar ese toquecito rojo también color diferente también vamos a tomar este ají y vamos a cortar picar también este pedazo de ají o pimienta que no puedo quiera llamar y el pedazo que es muy gustoso que dejamos también de ahorita y el pedazo que es muy gustoso que dejamos también de ahorita bien así lo vamos a aplicar y tengo aquí tres ramitas de un antro recao o cilantro como le llamo usted y el cilantro la mitad de cilantro que dejó este principio cortamos la punta y el sabor que agrega porque como ya estos ingredientes lo pusimos al principio ya hirvieron y hirvieron y hirvieron y hirvieron y hirvieron y hirvieron ya soltaron todos sus productos argentinos y hirvieron y pizza y 92 los cinco minutos a mí me gusta encontrar la cebolla y el ají que esté crujiente este cliente no me gusta que esté pretenderse con arroz quizás está bien comerme lo que esté bien cocinadito pero conviven vamos a chequear la guincha ah ah hay otros que son más rápidos que otros a la yuca me gusta ponerle suficiente agua porque la yuca de aquí cuando tu le agregas mucha agua fría después que ya esta hirviendo bien de como llenar de agua y como llevar a a ver si no me gusta que se quede, no se como que el consumo es chupa demasiada agua por lo tanto yo le pongo mucha agua al principio ahora que ya nuestra carne llegó a donde iba osea que ya esta blandita y ya llegó al nivel de que le quedaron entonces ahora que lo voy a bajar al fuego y lo voy a agregar como hacía mi abuela el ultimo sazón huele rico nomás solamente de mi agregarle cebolla huele bastante rico cuando llega con el agua hirviendo el agua hirviendo simplemente el hecho de estar a ese nivel de temperatura vamos a dejar ahí por al menos 5 minutos a fuego lento y luego lo vamos a apagar ya nuestra yuca esta blandita o por lo menos como no me gusta no muy debarazada ni muy dura tampoco no muy dura 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 no muy dura